Bienvenidos a Contacto Deportivo, les saludamos Lindsay Cassinelli, Adriana Monsalve y el color verde pues aparentemente es el color de la temporada Nos pusimos de acuerdo Monsalve las dos de verde, selección mexicana Juan Carlos Osorio Lo importante es que estamos aquí para revisar lo que se le viene al tri en los próximos días porque tendrá dos partidos importantísimos de preparación rumbo a Rusia 2018 Una selección de Bélgica que clasificó directo a Rusia 2018 con paso perfecto y le mostramos los top 5 goles Totalmente diferente la situación por la que atraviesa Team USA que se queda fuera de una justa mundialista por primera vez desde 1990 pero que tiene un rival también importante al que tiene que enfrentar que es Portugal Y que hubiera sido aún más importante 7 meses antes de la Copa del Mundo enfrentar al campeón de Europa pero los juegos se tienen que jugar ya estaban definidos a pesar de que la eliminación de los Estados Unidos de la justa mundialista Top 5 goles Y seguimos inmersos en la duela de la NBA El 20 de octubre Milwaukee y Cleveland se enfrentaron La sensación de los Bucks Greek Freak anotó 34 puntos pero eso no pudo evitar que LeBron James y compañía se llevaran la victoria Es un duelo divisional de dos jugadores que están desplegando un gran baloncesto en las duelas del mejor baloncesto del mundo Este martes se volvían a encontrar pero en casa de los Cavs Vamos a ver qué pasó El 20 de octubre Y es que la palabra reforzar para Chivas siempre se pone cuesta arriba. Los jugadores mexicanos de nivel, los equipos que se los quieren vender a un precio muy elevado, para muestra el caso de Rodolfo Cota. Eric López nos presenta El Futuro de Guadalajara. El Futuro de Guadalajara es un golpe duro a una mentalidad ganadora. Ese es el ADN que se le inyecta a los atletas de alto rendimiento en los Estados Unidos. Un duelo ante Portugal, campeón de Europa, a siete meses del Mundial. Era una prueba de oro para sus aspiraciones de trascender en la justa mundialista. Ahora el objetivo será Qatar 2022 y el encuentro ante Portugal será el inicio de un proceso de una nueva generación para superar la adversidad. Ramses Sandoval nos cuenta. ...mente de tema y es que Bélgica y Polonia son los rivales para la selección mexicana de cara al Mundial de Rusia 2018. Ambas clasificaron directo a la justa mundialista. Son dos rivales que bien pudieran serlo en Rusia para el tri, que pueden medir el nivel que pueda mostrar la selección mexicana ante selecciones de mayor nivel a lo que está acostumbrado. Aquí la importancia de enfrentar tanto a Bélgica como a Polonia. Lince y precisamente los Xolos dependen también de Cruz Azul para llegar a la fiesta grande. Los Xolos de Tijuana fueron los equipos que perdiéramos a su entrenador, pero aún están vivos tanto en Liga como en Copa MX. Y es Lorena Troncoso con más. Recta final en contacto deportivo. Gerardo Torrado fue un jugador de selección nacional y en un momento donde las convocatorias se vendían muy caras, llegó a ser capitán y un jugador referente para México. Hoy es el director de selecciones nacionales y hablamos en exclusiva con El Borrego. Que nos sigue acompañando en contacto deportivo. La MLS se está poniendo mejor que nunca. Quedan cuatro equipos, dos semanas de descanso hasta que veamos las finales de conferencia. Efectivamente, vámonos entonces a ver las... Gracias.